y que más para amigos buenos días buenas tardes buenas noches hoy a pedido de un amigo de un suscriptor tres que les quiero para que vamos a programar un control universal que tengo como como seis o siete clases de controles estos tres de acá son para televisores lc cuál es la diferencia que tiene más botones también un control normal para televisión viejito un teléfono que no sea el martín no tienen las funciones que tienen control de esto y esto manejan los códigos aparte estos hay unos que también lo manejan pero no todos pero le va a enseñar una forma fácil de programarlos hoy vamos a comenzar con los los normales que son para televisores viejitos televisores que no son smart tv eso no quiere decir que no le funciona en el martirio en martirio le puede funcionar pero no le va a hacer todas las funciones entonces esto lo voy a dejar para otro vídeo para no hacerlo tan largo y tenemos varios modelos este es una copia de un control de un teléfono tenemos varios modelos varias marcas universal vamos a comenzar con el más sencillo que es este este huevito universal dice que es el modelo f-188 claro que eso también tienen unos códigos con este modelo usted buscan los códigos en internet y buscan la marca y cada marca tiene un código pero no lo voy a hacer así vamos a hacerlo distinto como lo vamos a hacer tenemos un huevito pequeñito ya se dice universal tv y aquí está otra vez la referencia tiene baterías verificar bueno esto es que lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es que vamos a no la vamos a meter código ni nada vamos a dejar apretar con el teléfono prendido con el teléfono encendido vamos a dejar ahí está mi canal recuerden de suscribirse en el canal vamos a dejar apretado con el teléfono encendido más apretada esta tecla que la tecla c y él comienza a parpadear ese piloto lo vamos a lo vamos presionado cuando comienza presión a parpadear lo apuntamos hacia el televisor qué pasa cuando menos piensa el teléfono se apaga o comienza a subir la barra de volumen vamos a dejarlo ahí apretado esto puede tardar de uno a cinco minutos más o menos vamos a haber apretado hasta que aparezca aparezca la barra de volumen allá es demoradito en algunos casos es demoradito ahí está parpadeando y vemos que está parpadeando pero todavía no apareció la barra de volumen allá lo que está haciendo es que está enviando puros códigos ahí el televisor compara y hasta que encuentre el que es el de él ahí mismo lo programa tienen que buscar en el control que tenga la tecla se ha dicho es que tienen una tecla verde o roja que es distinta a las otras teclas del del control listo ya apareció la ya apareció el volumen allá vemos ahí al lado que ya apareció ya apareció la tecla de volumen merma y sube con el mismo control vamos a pasarlo de vamos a darle mute para no apagarlo vea mute silencio apareció allá bueno y este es con este huevito vamos a no lo voy a apagar para no salir de el previsor le mire que muy sencillo ya después de que usted ya lo programa haya lo pague ya después de que usted lo programa ya el televisor el control que ha programado se viene a desprogramar cuando le quita la batería entonces vamos a hacerle con otro control vamos a hacerle con con conexión este es un poquito más grande pero mire que también tiene la tecla C lo primero vamos a encender vamos a encender lo lo pague ahí debió encender ahí encendió me salí de lo que es el smart y vamos a hacerlo con este con este otro control este es un pero yo me envuelvo a meter en lo que estábamos reproduciendo cuál es la diferencia que éste no tiene que éste no tiene la tecla es más vea que éste tiene tecla es más entonces si vamos a meternos a youtube cosas así no no podemos programarlo entonces vamos a programar vamos a programar este otro pero voy a bueno ya vimos que éste sí que éste sí está funcionando ahí está baja sube volumen bueno todas las funciones están andando ahorita vamos a programar lo que es el otro vamos a programar éste mire que también tiene la tecla C de pronto tiene un poquito más de botones pues éste los botones están más pegados éste tampoco trae códigos ahí están las marcas que le sirven para programar éste mire que aquí tiene las instrucciones por detrás ahí dice dice presión en el televisor ZEP y hasta que aparezca volumen después de que aparezca volumen ya queda programado así que hay que soltarlo ahí mismo bueno este vamos a hacer lo mismo vamos a apretar aquí la tecla C la dejamos aquí la dejamos la dejamos apretar la tecla C vamos a dejarla apretada hasta que quede parpadeando y lo ponemos hacia el televisor hasta que aparezca ahí apareció éste se apareció más ligero vea ah pero ya se quitó si dijo que apareció pero vamos a volverlo a quitar acá le quitamos las pilas porque me pasé apretamos las teclas y vamos a volver a es que me descuide ahí hablándole a ustedes pero estén pendientes allá de la parte izquierda empezamos la tecla C hasta que aparezca vea apareció de una vea que éste fue más fácil vea o lo podemos chequear estamos con una batería ésta apareció de una si no le daba lo que me pasó a mí llegan y le quitan igual aquí está con marcas entonces hay otra forma de programarla dice todas las marcas dejando apretado este número o dejando por ejemplo el Panasonic dejan apretado aquí sino que el Panasonic tiene como seis o siete referencias entonces es lo mismo el G o el G viejo entonces es mejor dejarlo así ahí está ahí está amigos lo mismo para todos los para los otros controles lo mismo para éste lo mismo para éste es lo mismo éste mire que éste es mi parecido a éste es mi parecido pero éste también se prepara el programa de las dos formas también tiene la tecla C vea es que es prácticamente el mismo es que es el mismo pero viene en distintas marcas vea también tiene la tecla C que dejamos apretado el programa o viene aquí con una lista de códigos para cada marca para cada marca trae su código entonces buscamos el código esto ya es fácil de programar buscamos el código lo metemos le damos enter enter y power igual aquí trae las instrucciones aquí trae las instrucciones vea le mermo volumen a esto dice dice incluso lo tiene con dibujitos pero que ya nos toca poner a buscar en toda esta lista de códigos buscar el código de cada y la marca y hay veces que hay televisores que viene marcados por ejemplo más que todos los televisores chinos vienen marcados con Challenger y le gusta buscar Challenger y no es Challenger y resulta que es Silver o que es J-Win porque depende del ensamblador el televisor tiene la marca entonces este método es más fácil aunque venga con los códigos es más fácil este método dejándolo apretar vamos a ensayar este último vamos a hacerle con este vea que este trae códigos pero vamos a ensayarlo metemos las pilas recuerden que si se pasan de código también le sacan las pilas y dejamos apretada vamos a dejar apretar la tecla C hasta que el bombillito comience a parpadear vea de una ah pero me pase pero veo que apareció de una vamos a volver a quitar esto acá apretamos teclas como son televisores tan normales son marcas que son muy comerciales entonces los códigos están de primero pero cuando es un televisor chino se demora más dejamos apretar la tecla C listo ya ahí si vea ahí aparece el volumen aquí encontramos la bobina recuerden que tiene los puntas viene marcado vamos a apagarlo apagó listo amigos esto era todo bye bye hasta un próximo video Dios los bendiga cuídense se porten bien chao